Buenos días, estamos hoy para la presentación de Fran Pérez y Adri Gené. Empezamos por Adri, chico de la casa, que es de un pueblo aquí de Lleida, de Poal. Vuelve después de marcharse, si no recuerdo mal, hace 5 o 6 años. Llegó a debutar con el primer equipo y la verdad que muy contentos por poder traer el talento de Lleida después de una temporada muy buena con el Europa, ha hecho 11 goles, ha participado en muchos partidos. Un jugador que se puede adaptar a diferentes posiciones de ataque, partiendo desde banda, por detrás del punta, incluso en momentos puede jugar de delantero. Nos da muchas variantes, un jugador con gol, que tira muchos desmarques de ruptura. Al final, un jugador interesante, muy cotizado en el mercado y que al final, también por insistencia nuestra y por facilidad de él, él ha puesto mucho de su parte para poder venir a Lleida. Creo que es un fichaje que ilusiona mucho, tanto a nivel deportivo como, como decimos, poder traer gente de Lleida. Y en el caso de Fran, también un jugador de ataque, que puede jugar de delantero, de 10. Incluso también ha participado mucho en Ursharia, de donde viene, que ha hecho 10 goles la temporada pasada, partiendo desde banda izquierda. Jugador físico, jugador con capacidad para correr al espacio también, potente, buen manejo del balón y una buena definición. Esas son un poco las características que marcan tanto a Adri, a Yené como a Fran Pérez. Y ya os dejo con los protagonistas. ¿Quién viene primero? Fran. Fran, siéntate aquí, lado de la otra. Buenas, buenos días, Fran. ¿Qué tal? ¿Quién encendió? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo te vayas? Sí, sí, sí. Fran, buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Ya estamos siempre por el principio. Cuéntanos un poco cómo ha ido estas negociaciones con Raúl, con el club, con Luis y qué te ha hecho la oferta llena. Bueno, creo que él lo puede decir que fue todo muy rápido, que creo que la oferta llegó un sábado y el domingo estaba todo firmado, así que creo que fue bastante sencillo, ambas partes estábamos bastante de acuerdo en todo y se solucionó todo muy rápido. Bueno, explícanos un poco porque Raúl te ha definido como jugador que puede jugar en distintas posiciones. ¿Dónde está más cómodo Fran en el terreno mejor? Bueno, es verdad que los últimos años he ido cambiando bastante de posición, pero sí que es verdad que este último año he jugado más en la zona delantero o de su segundo punta, pero más centrado y más arriba y creo que he encontrado mi sitio ahí. ¿Ganas de que llegue mañana, primer entrenamiento, que empiece ya esta preparación para la temporada? Sí, sí, sí. Dos primeros días, un poco de primer contacto, presentaciones, conocer a los compañeros, al míster, pero al final tenemos ganas de tocar el césped y un poquito el balón. ¿Sabemos un poco de los objetivos colectivos del club? ¿Qué objetivos individuales te marcas tu Fran? Bueno, creo que ayudar al club a conseguir los objetivos colectivos. Creo que si todos somos capaces de mostrar la mejor versión o acercarnos, vamos a estar cerca del objetivo colectivo, que es lo que nos debe importar. Te voy a preguntar una curiosidad, porque Lusari también ha sido protagonista estos últimos días y semanas. ¿Cómo se ha vivido esta temporada? ¿Temporada en tiempo también un poco complicada a nivel anímico? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, tentaba no pensar mucho en temas extra deportivos, por así decirlo. Me da un poco de pena, porque creo que ahí hicimos un gran esfuerzo por mantener la categoría y que se haya perdido un poco de pena, pero bueno, año nuevo, a pensar en este nuevo proyecto y con mucha ilusión. Marca usted 10 horas en el pasado, Fran, no muy buena cifra. ¿Temaría repetir esa cifra? Bueno, siempre soy un poco ambicioso y es verdad que 10 goles, llegar a doble dígito es algo ya importante en esta categoría, porque es complicado, pero bueno, queremos un poquito más. Para venir Adri y luego entramos y hacemos la foto, ¿vale? Vale. ¿Eh? Está el campo regular, ¿no? Ahora no sé cómo hacer, si no, a lo mejor salimos por fuera. Vamos a bajar abajo, que el campo ya está para hacerla así. Queda muy poquillo césped ya. ¿Qué te parece? Está medio campo levantado. O lo hacemos como en la zona del escudo de abajo del palco, hay cuatro focos, pero ahí no. Buscaremos un otro rajo para ver las fotos. Venga, vamos. ¿Catalá? No son catalán, catalán, sino en castellano. Yo... Sí, catalán. ¿Millón catalán? Sí. Adri, en mi voz, me he tomado. Gracias, buenas noches. Estoy muy feliz por aquí, creo que estoy contento y ilusionado de volver a esta carretera. Sí, sí, la verdad es que estoy muy contento, ya desde cuando me voy a ir siempre he estado siguiendo el club, al final es donde me he formado, y la verdad es que si me vuelvo a poner por delante esta oportunidad, la verdad es que estoy muy ilusionado, gracias también al Raúl y al Marc, al míster, por la confianza, y bueno, estoy aquí pues por trabajar, por donar al 100% y por volver a la confianza que han tenido en mí. Arriba un adivinamiento mucho más malo, seguramente a nivel de futbolística, pero no sé si la mejor temporada, esta pasada. Sí, 100%, 100%, yo siempre, bueno, con los mis a casa siempre he hablado de que es el momento perfecto para volver a casa, considero que estoy preparado para asolir este reto, sé que comporto mucha responsabilidad, también soy de casa, siento los colores, siento que la ciudad es un club muy importante y me siento preparado. Obviamente también vengo de hacer, por lo que tú dices, también personalmente la mejor temporada y bueno, todo eso hace que todo sea más fácil. Recuerdo la tema de suerte del club, no va a ser sencilla seguramente a nivel personal, pero lo que podemos saber, no sé si tienes esta espineta, de vivir en una temporada tranquila, agradable, contenta y alegre aquí. Sí, 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 yo estoy muy centrado en el presente, al final lo que va a pasar, pues va a pasar, estoy muy tranquilo y vinc aquí pues para disfrutar, gaudir, me encanta el futbol, jugarlo, el día a día, m'agrada mucho, así que bueno, estoy aquí muy ilusionado. Cuando vas a marchar, al cambio de poso, no había mucha gente, cada dos semanas, tú has vivido, porque ya había esta demasiada temporada, no sé si también son aquellos sonidos unidos, de donde un cambio de poso, el cambio de dos personas y todo como local. De hecho, cuando yo marcho del club, una mica la espineta clavada es el poder ser más protagonista, sabía la situación también, que yo era muy joven y era muy complicado, pero bueno, yo venía de pujar a la base, de vivir a playoff, donde va jugar el Raúl y ver un escenario que yo cuando feía de recull piloto decía, hostia, no pensé, yo voy algún día pues arribar ahí y poder sentirme jugador como ellos, ¿no?, con tanta gente. Sí que este año pues veo que, y eso es un hecho muy importante que marca la diferencia, que es la comunión entre los jugadores y la afición, yo creo que eso es muy importante y marca la diferencia al largo de una temporada. Y bueno, yo invito a la gente pues a que sumi desde un buen inicio, a que estiguin nosotros, nosotros nos lo dejaremos todo desde el primer momento, comencemos ahora, el dimecres es el primer entrenador de campo, con mucha ilusión, y res, que estamos muy ilusionados, y tenemos ganas de vivir una gran temporada. Adri, has fet una gran temporada a Europa, te lo comentaba, es el mejor momento seguro, pero la que ya te que vamos a conocer aquí al plantel, que vas a subir a Lleida, a Lleida de Lleida de Lleida, ¿en qué necesidad de evolución, en qué necesidad de tener como futbolista, como persona, también, ¿quina Adri ha aquí aquí, Lleida? Pues mira, es un Adri, como he dicho, es muy más maduro, el futbol, cuando tú ets jove, salvan las distancias de jugadores, que son muy buenos, pero cuando tienes talent, al final te precipites en decisiones, necesitas tener la experiencia y la regularidad de jugar un año en una categoría también exigente, como es segunda ref o tercera, que también es muy competitiva, y tú vas agafando experiencia, te vas conociendo más como jugador, sabes gestionar mucho las emociones, las decisiones del partido, y bueno, yo creo que, bueno, trobareu un Adrià que es muy dinámic, que es muy entregado y que es muy ambicioso, que siempre tienen en mente la portería, sí que al final se ha de hacer gols, sí que es muy importante también no encaixar, pero bueno, al final lo que te da de menjar y lo que te da los puntos es marcar, y bueno, yo siempre me veré que estaré dispuesto a ir a perder gol y a ayudar a la equipa. Yo antes de terminar, ahora que está él, darle las, como he dicho antes, darle las gracias por su predisposición, por las ganas de venir al Lleida, porque es verdad que con la temporada que había hecho ha tenido más clubes, lógico, y agradecerle públicamente que apostara por nosotros y que tuviera ganas de volver a casa. Hoy con las declaraciones me demuestra todavía más que tenía muchas ganas de volver. ¿Sí? ¡Muy bien!